hola amigos cómo están queridas leyendas espero que estén muy bien en el vídeo de hoy vamos a ver a un jugador que a mí me gusta mucho verlo jugar su nombre es juega en la universidad de chile y se llama lucas azadi ¿por qué me da por hacer este vídeo? me cuesta ver un jugador con las condiciones que muestra este jugador que vamos a empezar a ver desde ahora ya me cuesta ver en la selección chilena a un jugador con esta calidad de conducción de balón actualmente quien desempeña este rol en la selección chilena es Diego Valdés que milita en la liga mexicana no es un jugador del agrado de todos evidentemente lo digo así al vuelo pero siempre los comentarios en twitter en instagram siempre hay mucha crítica a Diego Valdés y yo Diego Valdés y evidentemente no es lo mismo que azadi azadi lo que tiene juventud lo que tiene conducción lo que tiene es orden y al mismo tiempo la juventud claro termina siendo un pero generalmente pero cuando será el momento de convocar a jugadores como azadi o como thompson thompson lo tenía como en segunda alternativa a azadi pero lo veo que lo quieren usar más por los extremos yo no sé por qué me parece que thompson va más por el medio que por la izquierda así que por eso hice este vídeo de azadi que me parece un jugadorazo me parece un jugadorazo y creo que es el 10 que necesita chile ahora ahora porque claro podemos decir la gran crítica es que no a no a la edad de de Alexis Sánchez veinte veintiún años a la edad de Arturo Vidal de Gaby Medel la misma la misma edad en el mismo periodo que está Lucas Azadi por ejemplo en este momento ya estaban jugando fuera del país y esta es la gran crítica dicen no podemos no podemos ubicar a un jugador como Lucas Azadi desempeñando el rol de enganche de la selección porque no 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 tiene el recorrido todavía que tuvo Alexis que tuvo Vidal etcétera y la gran pregunta la pregunta que hago yo es vamos a esperar a ir al mundial con un Vidal con un Medel con un Sánchez con un Aránguiz que estén en plena condición física y que estén cerca de los 40 años para ir al mundial entre años más yo creo que la única alternativa o morimos con las botas puestas o simplemente nos perdemos la oportunidad de convocar a estos jugadores que tengan la edad que tengan pero mandarlos a los leones mandarlos a jugar en instancias realmente competitivas como son las eliminatorias yo creo que si estamos viendo estamos viendo claramente en estas imágenes que Lucas Azadi es lo que necesita Chile ahora ahora necesita un jugador que la pise un jugador que la metee un jugador que pase un jugador que se conecte con los delanteros y Diego Valdés dirá muy bien en México sí pero lamentablemente le han dado muchas muchas oportunidades a Diego Valdés y cada una de esas oportunidades las ha perdido la verdad es que el jugador que se hace este jugador a nivel de su jugador que estén en México y que sea un jugador de jugador como oberta, le han dado un jugador en Europa no se sabe que el jugador de jugador no se sabe que el jugador para tener un jugador que no se sabe que el jugador tiene un jugador de jugador de jugador de jugador que sí lo hace bien perfecto, que sigue jugando y está yo no sé si quiere empatar a cero con Bolivia quiere empatar a uno con Paraguay quiere perder uno cero con Perú pero no cometer una gravedad convocando a futbolistas jóvenes yo creo que va por ahí la cosa creo que no quiere hacer una convocatoria sorpresiva y que se lleve la crítica del medio mundo pero jugar un partido correctito perder y no hacer ninguna convocatoria loca yo creo que por ahí va la cosa porque yo creo que en este caso el fútbol chileno el repertorio de jugadores nuevos de Chile está en un momento en donde tú tienes que tirarte a la piscina tiene que tirarte a la piscina y y morir con la buena apuesta alguien alguien tiene que atreverse a hacer esta convocatoria de estos jugadores es el perfil no vas a encontrar otro perfil como Lucas Asai no lo vas a encontrar en Valdés él no lo tiene tampoco lo va puede ser que no, te voy a decir Charles Arangui pero no estoy seguro no podemos seguir dependiendo de jugadores que estén en plena condición física porque no lo están y Charles Arangui siempre se termina cayendo en algún momento entonces ¿cuánto más tenemos que esperar para que se realicen este tipo de convocatoria a jugadores jóvenes? ¿lo hará Berizzo? no creo puede que sí puede que no pero es esto esto es lo que se esto es lo que se necesita se necesita conexión conexión con los delanteros buen manejo de balón pasa inteligente es lo que tiene es lo que proyecta este jugador Lucas Asai así que muchachos comentenme ¿qué les parece? ¿les parece muy loca la idea de de convocar a un Lucas Asai con la edad que tenga al menos hacerlo jugar los últimos 15 minutos de un partido ya si vamos perdiendo 2-0 ya en 15 minutos Chile no te va a dar la vuelta un partido así que pon a Asadi para ver qué hacemos para ver qué nos da no sé si es muy es muy loco ese tipo de idea yo creo que vale la pena vale la pena ver qué te da Asadi en la selección absoluta esa es mi consigna ¿por qué no probar? ¿por qué no probar? si Berizzo vino recién a probar jugadores un par de fechas amistosas antes de comenzar el 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 clasificatorio no se entiende por qué no probar jugadores en posiciones en donde no te ha dado resultado y es en donde se necesita porque Chile siempre jugó con un 10 siempre ha tratado de tener ese 10 siempre fue Valdivia fue Mati Fernández ahora está tratando de hacerlo Diego Valdés pero evidentemente es siempre uno de los jugadores que siempre se lleva crítica entonces ¿hasta cuándo vas a seguir jugando con Valdés si sabes que no te da tanto resultado o sea dale 5 minutos dale 10 minutos dale 15 minutos lo que sea pero dáselos a Lucas así que nada yo espero espero ver espero ver un poco de sorpresa la sorpresa es lo que a veces te dan los resultados así que nada muchachos espero que estén muy bien si les gustó el video dale me gusta suscríbete me ayuda mucho y eso nos vemos en el próximo video chau chau chau